Hola a todos, hoy os traigo un producto un poquito raro pero muy interesante que transforma nuestros recuerdos digitales en analógicos, así que vamos a descubrirlo Como podéis ver es un producto Polaroid, producto relacionado con la fotografía analógica así que vamos a sacarlo de la cajita, vamos a descubrir que es lo que nos esconde aquí dentro De momento lo que podemos ver es una cintita que pone Pull Gently, que sería como, bueno, dale a saco, estira a tope cárgatelo por favor, que nos sale este tipo de cubo, no lo sé, me parece una cosa rara, no sé qué está sucediendo aquí Tenemos un cable de USB normal a micro USB, no sirve de nada realmente Y en el fondo de todo Y en el fondo de todo tenemos una hoja en blanco En el fondo de todo tenemos los manuales de instrucciones, lo de siempre, que bueno, si habéis visto algún vídeo más De este canal sabréis que nosotros no utilizamos esto, no nos sirve de nada Pues vamos a ver qué es lo que nos esconde justo esta caja de esta cosa rara Creo que es el unboxing más raro que hemos visto en el canal de momento Es muy raro que vengan las cosas así Tenemos aquí como una cintita que sería como si fuese un pastel de reyes, un pastel típico que lo desenvuelve Me ha hecho mucha gracia esto Quitamos los dos Porex y... Aquí lo tendríamos, el Polaroid Lab Pues lo que tenemos aquí, según Polaroid, es un cuarto oscuro de escritorio No penséis mal, porque básicamente es como si tuviéramos una ampliadora de las de antes De las de ampliar fotografías, de sacar copias En analógico, lo único que en vez de utilizar la ampliadora como tal Utilizaríamos nuestro teléfono móvil Os lo explico mejor Simplemente tenemos que poner nuestro teléfono móvil aquí encima Y directamente la luz de la pantalla del teléfono móvil donde tendríamos una fotografía puesta Se transmite a través de tres lentes que tenemos justo aquí dentro Que por cierto, mirad, 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 un detalle muy, muy, muy bueno Y va a parar, analógicamente a una copia que ya tengamos puesta de papel Polaroid Para hacerlo funcionar es muy sencillo Simplemente necesitaríamos nuestro teléfono móvil Con la aplicación de Polaroid, es una específica, es la de Polaroid Originals Que está tanto para iOS como para Android Así que no teníamos ningún problema Usemos el dispositivo que usemos Que la tengo justo aquí Y también papeles, películas de Polaroid tipo 600 O como la que tengo aquí, tipo Y Cualquiera de las dos películas nos servirían Entonces el procedimiento es muy sencillo Quitamos la tapita que tiene aquí encima Que ya no la necesitaremos más Y como podemos ver, apreciamos las tres lentes que os he comentado antes Y un pequeño sensor aquí arriba Y aquí es donde viene la magia realmente Porque en esta aplicación podremos transformar nuestras fotografías digitales Es decir, todas las que tengamos en nuestro teléfono móvil O pasárnoslas desde el ordenador al teléfono móvil O desde donde queramos Es decir, todas las fotos que tengamos aquí Las podemos pasar directamente a analógico Es decir, a un papel 600 o tipo Y Como os he comentado Entonces, desde la aplicación lo chulo Es que nos deja seleccionar Cómo queremos imprimir estas fotografías Que es una cosa novedosa en este tipo de papeles Porque podemos hacer fotografía individual La típica que te sale, pues, solo una Normal Y después tenemos para hacer dobles, triples De cuatro, de seis, de nueve Vamos a hacer composiciones bastante grandes Para hacer como marcos y cosas así bastante chulas Y sencillamente ya te lo va haciendo Tú vas pasando el móvil Los vas imprimiendo Y ya lo tienes hecho Dos unboxings en un mismo producto No os podéis quejar ¿What happened in Vegas? Dejadme en los comentarios Pues ya la tenemos cargada Y un detallito que me ha gustado mucho Es que, como ya sabéis Las Itaipola 600 vienen de 8 en 8 En los cartuchos Y aquí abajo podemos ver Que tenemos las ocho lucecitas naranjas Que nos indican todas las fotos Que nos van quedando Pues simplemente para sacar nuestra fotografía Es poner encima el teléfono móvil Alinearlo Con los dos puntitos que tiene Esperar a este sonidito Y ya podríamos hacerla Si lo tenemos mal puesto el teléfono Simplemente nos va a dar flashes Como podéis ver El móvil Indicándonos que no está bien colocado Así que tenemos que moverlo Hasta que esté bien colocado Y simplemente pulsar el botón rojo Y ya se nos haría la primera impresión Pues como podéis ver aquí He estado haciendo varias pruebas Tanto con película de color La normal Película en blanco y negro Como podéis ver por aquí En individual Tanto en collage también Este que es de 4 Que creo que ha quedado súper bonito Y también en el de color negro Que sería este de aquí Que no me ha dado ningún resultado Creo que ha venido mal el paquete Y al colocarlo ya directamente Ha salido una Después cuando he hecho la siguiente Ha salido y no salía nada Creo que estaba defectuoso el paquete Así que ese no cuenta Nos quedamos con estas Que por lo que podemos apreciar La calidad es bastante buena La verdad que me ha sorprendido muchísimo Sobre todo para hacer Unas C-Type o unas 600 Que ya sabéis que generalmente La calidad es muy mala En este caso al hacerlo de esta forma Creo que al hacerlo analógicamente Creo que sale muy bien Sale muy resultado Me ha sorprendido muchísimo Como añadido quiero deciros Que hay una forma muy chula De colgar estas fotografías En vuestra propia nevera Y es añadirles un trocito de imán En el anverso Y ya tenéis lo que sería Una fotografía de imán Para la propia nevera Que con un tamaño Pues como podéis ver Bastante considerable Que quedan bastante chulas Ahí va mi consejo Mi truquito Mi aporte Entonces Después de haberla utilizado Haber visto pues Todo lo que puede hacer Que básicamente Es pasarnos fotografías digitales Del teléfono móvil A analógicas O bueno Lo que sería A las Polaroid 600 O Type-E Allá voy con mi conclusión Que igual os va a sorprender Primero vamos con las partes negativas Que sé que es lo que Más salseo da Lo que más os gusta Primero escuchar Como primer punto negativo Sería la portabilidad Porque a ver Sí que lo podemos plegar Ponerle la tapita Y pues queda un dispositivo No demasiado grande Pero hoy en día En el mercado Tenemos impresoras Aunque no sean con este sistema Pero impresoras Para este mismo tipo de película Que son muy pequeñitas Que son portátiles Que se podría llevar En un bolso O en una bolsa Etcétera Esta misma no Esta sería más que otra cosa Para tenerla en casa O llevarla en algún sitio En particular Ya que bueno Podéis ver que El tamaño No es grande Pero tampoco es pequeñito Después La segunda cosa negativa Que también viene con la tercera Son los precios Primero El precio del propio dispositivo Son 130 euros Sin películas Y 175 Con los 174,99 Con tres packs de películas Es decir 8, 8, 16, 8 24 películas Que creo que es un poquito caro Porque las impresoras estas normales Ya no salen por 100, 110 Una cosita así Y esta 130 Más todo lo demás Creo que No sé si merece Muchísimo la pena Y después Otra cosa Que es muy importante Que tenéis que tener Muy en cuenta A la hora de comprar Un dispositivo De este estilo Una impresora Para película De este estilo Es el coste Es el coste De cada una Porque diréis Vale Si esto me ha costado 130 euros Y ya está Y luego me compro Las fotos pequeñitas Que serán baratas Pues Creo que no Porque en este formato Son más o menos Dos euros Por cada fotografía Que dices Bueno va Dos euros Pues no es tanto ¿No? Bueno Son dos euros Que son Ocho fotografías Que te vienen En cada carrete A la que hagas Una composición de esta Aquí has gastado Cuatro Que son ocho euros Y después A la que te haces dos Y dos más Tienes dieciséis euros Gastados En Bastante poca cosa La verdad que has invertido 130 Más Ocho O si te has comprado El pack Un poquito más Y realmente Es una cosa Que quizás No vayas a utilizar Mucho Si la vas a utilizar Normalmente Si que te va a salir A cuenta Pero Para hacer Cuatro o cinco fotografías Lo cierto es que No sale muy a cuenta Es un producto Que ya tienes que pensar Un poquito A largo plazo Si lo vas a utilizar O va a ser un capricho Ojo Si es un capricho Perfecto No lo estoy criticando Sería una cosa buena Y ahora pasamos A las cosas Partes positivas Que aquí es lo que más me gusta De siempre Lo primero sería La duración de la batería La verdad es que Es una pasada No se me ha agotado He hecho un montón De impresiones Solo he gastado Una línea de batería Que es bastante poco El diseño sobre todo Es un diseño increíble Me ha encantado el diseño La verdad es que es una pasada No se No se que opináis vosotros Dejadme en los comentarios Pero La lucecita de Polaroid El color El diseño El que se chafe Todas estas cosas La calidad De los materiales Yo creo que Está super bien hecho Tal y como se abre Creo que está Muy bien diseñada Es muy chula A mi me ha gustado mucho El que sube de aquí Creo que el diseño Es un punto positivo Después El concepto El concepto Es como De fotografía analógica Más o menos Transmitir La nueva fotografía Digital Que sería Los teléfonos móviles Dispositivos móviles Creo que es un concepto Muy chulo Que Da un poquito de lástima Que No haya ninguna otra marca Entre comillas Aparte de Impossible Que haga dispositivos De este estilo Porque creo que Es super interesante Sobre todo Antes de comprarte Una impresora De estas Típicas Normales Que te de papel 5 O papel Polaroid También Pero el mini El pequeñito Y demás Creo que es un concepto Muy bueno Y después Otra cosa muy positiva Es que es una impresora Sin tinta Porque solo utiliza Como hemos comentado antes La propia luz Así que no vas a tener Que estar cambiando Tintas Cambiando papeles También Simplemente Coges los cartuchos De Polaroid Desabrirlo Ponerlo dentro Y ya está Te salen las fotografías Cuando la acabas Lo tiras Lo reciclas Abres otro Lo pones para dentro Y ya está Y además Estos recambios Los encuentras en cualquier tienda Estas así un poquito grande Centros comerciales Tiendas de fotografía Tienes bastantes lugares Donde comprarla Así que no vas a tener problema Para utilizarlo ¿Has utilizado este producto? ¿Utilizas alguno similar? ¿Alguna cámara de este estilo Con Polaroid? ¿Alguna cámara de Fuji? ¿O... Bueno Alguna cámara de este estilo? Déjamelo en los comentarios A ver qué opinas ¿Te han gustado las fotografías? ¿Te gusta más o menos Cómo quedan O... Bueno Básicamente te lo comprarías Tendrías este producto Déjamelo justo aquí abajo Déjame un like sobre todo Si te ha gustado este vídeo Si te ha aportado algo Porque me animo muchísimo A ver cómo me estáis dejando Estos me gustas Suscríbete Que está No sé Aquí O por aquí Por abajo Botón rojo Con letras blancas Es gratis No te cuesta nada Y me apoyarías muchísimo A seguir haciendo este tipo de vídeos Estoy encantado de estar en tu pantalla Nos vemos ahora En el siguiente vídeo Que Polaroid denomina Un cuarto oscuro De escritorio Sé que suena raro Algunos de vosotros Estaréis pensando En cosas que No es No es esto De verdad No es esto